Mi fábrica de ilusiones, imaginando cosas que no fueran verdad y sacar conclusiones Últimamente quiero nombrar, de una forma que no conozco Pasan las horas y no puedo callar, porque hasta ahora no he sabido gritar Solo buscabas de dominar, solo buscabas de dominar No tengo ideas, nada para sentir, o no viviendo que somos inquietudes Pasan las cosas que sabes distinguir, toda una viajilla que ya no sube Solo buscabas de dominar, solo buscabas de dominar Pasan las maderas del mundo construyendo, a mitad de ilusiones Y imaginando cosas que no fueran verdad y sacar conclusiones Se me gustan las horas de la vida, yo me sabía dar Y me gustan las horas de la vida, yo me ha exprimido Que fuera capaz de dominar, me buscaba sentir algo Que fuera capaz de dominar, solo buscaba sentir algo Que fuera capaz de dominar, me buscaba sentir algo Que fuera capaz de dominar, igual manera termine construyendo Enfabricar ilusiones, imaginando cosas que no pueden dejar Enfabricar ilusiones Nuestro sencillo Fábrica de ilusiones lo pueden encontrar en Youtube Somos los Moglis en Facebook Gracias, hasta la próxima, nos vemos en el próximo festival Nos dejamos en la presencia esperada de los DJs Venimos a felicitar a los Moglis, por favor un aplauso para ellos Jóvenes que tocan música retro y también sus originales Y vientos que se quedó la banda hasta esta hora Vamos a empezar a dar felicidades Un aplauso para los Moglis Vamos a montar la cabina y le entramos Es que si no, no veía ni madre Vamos a poner la cabina y le entramos